No hay empleo, he estado buscando por todos lados, en el periódico, en internet, no hay nada, ¿qué hago? ¿No has pensado en Nails Club? ¿Nails Club? En Nails Club Image Revolution contamos con la más extensa gama de materiales y productos para la aplicación de uñas, como uñas acrílicas y lo más nuevo en uñas de gel. Y en nuestros cursos aprenderás el arte de la aplicación de uñas y podrás empezar tu propio negocio. No esperes más, estamos en Avenida Venestiano Carranza, 446 Plaza Centro, Ricardo de Anaya, 1413, Interior A. Y en Centro Joyero, locales 120 y 160. Nails Club Image Revolution, productos exclusivos para ti.